Puerto Rico Silencio al público, porfa El chico de los cabales, yo no sé venezolano, pero son chavales, aquí hay gente que representa Yo soy un verdadero MC y este es un tipo que lo aparenta Yo, en realidad no es por la ropa, no me meto coca, pero Link te derrota Yo te dije que esto era un idiota, para llegar a mi nivel necesita un pop de mota Link te cierra la boca, que es lo que pasa, este MC cuando se aloca tira rima Esto no es el Leyer, eso es un tigre, pero el tigre de Metodon Major Yo, que es lo que pasa, sube el ritmo, tú no puedes conmigo Yo soy el sismo, que es lo que pasa, danzó con Juro Soy que fichero en Puerto Rico y pinto muros Tú eres un bulo y yo vengo en Trabuqui Este tipo es una copia del Oso Yogi Listo, Jacob Sin piedad, pues Sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad Que famoso, Val La pinta entra, la pinta entra, el estilo es raro Soy un rapero caro, yo nunca sueno a varo ¿Sabes por qué? Porque soy diferente Tú hablas mucho, existe, yo letra inteligente Tú sabes, a ti yo te doy maíz Tengo la bandera porque yo amo mi país De Puerto Rico que viene, no tiene bandera, tu tierra no la quieres No la quieres, represento, represento, vivo este momento Tú te aclaro, expreso el sentimiento, no te confundas, yo exploto mi talento Yo soy un templo, viene a copiar a quien le tiro de tempo Tú te aclaro, estate atento, te falta buscarte Dios, dirígete al templo Demasiado flow Demasiado flow Esta batalla la gana J. Joe Puerto Rico no hace frontera Embálate, vete, que tú espera A ti te gana cualquiera Tú no entiendes que en esto yo soy una fiera Una fiera Ok Oh baby Segunda, vea, te he hecho pesada burda, viste Mínimo 5 centímetros Jacob ¿Estás listo? Siempre, yo nací listo mami Tírala Dominicano Matando a los palomos, los como A todos yo me los como Link Juan se está enfrentando con el lobo Bájalo un poco Estoy sordo Tú estás claro mi hermano, tengo el pez gordo O sea, si quieres llévate el dinero No te confundas, yo soy un real rapero No te toco, yo estoy loco, te partino el coco En tu tierra yo te doy saoco ¿Entiendes? Date atento Yo me sé tu lenguaje Tú eres un puerco Dime algo que tú haces No te pases porque en el hip hop yo te doy clase Analiza como se improvisa Jacob paraliza Mi letra siempre te frisa, te hechiza Es lo que hay en el mar Yo siempre tengo red y el push line Para tumbarte, para derrotarte Compartiste, retratarte Yo tengo el arte de matarte Tú te crees un sicario No tienes dicción Busca en un diccionario Yo soy un legendario En esta mierda yo no tengo adversario Yo no soy un sicario Tú no tienes testículos, tienes ovario Tú no tienes testículos Lito, 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 Lito Yeah, yeah Yo, yo, yo Como este tipo no me confundo Tú no sabes que soy el campeón del mundo En realidad no le metes al microfón Tráiganme la correa Me corono como el campeón Con un bocón, en realidad busca la poli Te metís conmigo y terminas como metiéndote un foli Vas pa'l hospital De aquí no te levantas Tú hablas mucha abierta Mi letra tú no aguantas ¿Yo qué es lo que pasa? Listo en el revara Vuelve en Yola para Dominicana Papi, eres un MC, un bocón Hay que tener cuidado que no se lo come el tiburón Papi, en realidad tú no haces nada Vete pa'l carajo, ni siquiera nada Traigo espada, sus letras están quedadas Las escribí en el hotel la mía, improvisada Que es la que hay Con el de Paraguay El MC del mundo No existe el SAI Dieciséis quince Le meto en Puerto Rico a la bota La conocemos como CINCE En España soy un lince Te puedo masacrar, papi, practica O sea, yo no soy una réplica Te masacré frente a todo el mundo Porque no tiene estética ¡Fuerte de Tarlito! ¡Fuerte de Tarlito! ¿Está listo para liderarlo? ¡Otra! ¡Otra vuelta! ¡Sigue Linguan! ¡Sigue Linguan! ¡Síguela! ¡Sigue Linguan! ¡Ey! Están gozando, eh! ¡Yeah! ¡Sigue Linguan! ¡Sin piedad! Ok, ok, ok Yo, ya yo gané pero vamos a darle otro break, verdad Para ver si fluye más Yo, yo, en realidad quédate con el cinturón si te lo quieres llevar Pero regámalame estos chavos que mi mai tengo que pagar La casa, en realidad represento a la melaza Yo soy el encifre instaleando y yo no fracaso En una balcaza se va este mono Él no sabe que le gané y le estoy dando otro round pero de bono Papi, yo te quito el ozono Tú no te has dado cuenta que soy el Ling, soy el trono Este tipo en realidad ya no ensorra Te lo prometí Gané, ahora te regalo mi gorra Yo me la gané a Jempo el Torro Este tipo no sabe que represento a la bandera y el morro No ensorro, por eso es que la gente me grita El flow que yo tengo, él necesita, él mastica Y lo que sale son sílabas, en realidad para nada me da Yo, esa batalla, eres un payo Tú ni siquiera eres un celdo, eres un gallo Yo no me callo, me están grabando las máscaras Mate a este tipo porque es senda cáscara Jacob Yo, no te emociones, dice que soy una cáscara La que más compone, eso es así a este Yo le doy piña, quiere darle pena al jurado Se está haciendo la niña Dice que regale el dinero Dicen no, pero saben que yo soy rapero Mira algo, tengo mucha práctica Tú no entiendes que mis letras son maniáticas Él habla mucho, pero no dice nada Las nenas como tú se quedan calladas Date un vaso de agua Jacob te espragua y me tiro para cagua O sea, es un barrio de tu país Estás muy flaco, te hace comer maíz Jacob es gorda, a ti te asolda Así que mi pana en esto no la muerda ¿Te acuerdas? A mí no me hables de cola Porque cantando a ti te faltan dólares Para yo me recupero Esta es la mejor batalla del mundo entero De verdad es mi sentimiento Wow, de verdad los dos tenemos talento, es mi momento Eso así es que yo lo hago El hip hop se ha convertido en mi trabajo A ti te pago, yo no cuento chistes Tres, me está listo Tres, me está listo Uno, dos, tres ¡Linco! 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 Gracias.